Hola familia Antisopa, hola niñas, niños, ¿cómo están? Yo soy Aleli y acá estoy en el atelier del jardín para trabajar con ustedes en arte. Los invito, vamos a hacer un libro de artista que ustedes lo van a intervenir. Les muestro los materiales que vamos a usar, tela, cualquier tela que tengan en casa y que se pueda recortar, lana, fibras o colores, pueden ser lápices también, tijera, papel, plasticola y nuestro libro. El libro quiero que recuerden, y es muy importante, preguntarle a un adulto en casa si lo pueden usar. No se usa cualquier libro, tiene que ser un libro que ya no se use para estudiar ni para leer, que nosotros lo podamos recortar, dibujar y pegar. Lo abrimos, lo aplastamos bien y empezamos a poner nuestros materiales. Empezamos con la tela, la recortamos, esto podemos pedirle a cualquier adulto que recorte un cuadrado o un rectángulo y también nosotros, si podemos, lo hacemos. Ponemos plasticola acá en el vértice, en la esquinita del libro. Pegamos solamente esta partecita de la tela y ya armamos nuestra sabanita. Después, agarramos lana, también ponemos un poco de plasticola, acuérdense de cuidar el material. Y la aplastamos para que parezca una almohadita. Seguimos con nuestros personajes, dibujamos el niño o la niña que queramos tener. La recortamos, eso lo saben hacer ustedes, pero igual si les cuesta, se lo piden a un adulto. Después lo podemos intervenir con lanita también, con otros materiales que tenemos en casa y hacemos otros personajes para que la niña o el niño jueguen. Y los llevamos a nuestro libro, miren acá les muestro para que podamos jugar. Acostamos nuestro personaje, el osito para que lo acompañe a dormir. Y la mariposa que le dice, buenas noches. Bueno, así queda nuestro libro. Yo quiero que ustedes le saquen una foto ya al libro que han hecho, que me lo muestren. Y cuando vuelvan al jardín, quiero que lo traigan y así nosotros los exponemos en el buceba antisopa que vamos a tener con todos los trabajitos que han hecho en estos días.